11.43, ya está Iti el Hermoso con nosotros, una de las personas más fanáticas de Masterchef en el país. No, no, me quiero matar, no puedo creer. Les pido, entro a esta charla y digo, estoy viendo a Masterchef para desayunar, por favor, no me digan cómo termina, porque están probando los platos. Y arrancan a decir, no, que se fue tal, se fue tal, y tengo datos de que se va a ir tal dentro de una semana, y tal dentro de dos. Es lo peor que me pasó a estar en este lugar. ¿Cómo andás, Cindy? Bien, muy bien, extremadamente dormido, como siempre, y extremadamente contento de estar acá, y con los miles de argentinos y argentinas que nos eligen. Era tipo el programa de... Nada, muy feliz, muy feliz de estar acá, muy entusiasmado porque se viene la Navidad, como sabrán. ¿En serio se te ven? ¿En serio estás entusiasmado? Sí, sí, porque me gusta la Navidad porque es una época muy dramática, ¿viste? Siempre pasa, al menos en mi vida, capaz ustedes tienen una maravillosa vida de Disney+, en mi vida siempre las Navidades son traumáticas. Te dice plus, y ti, te dice plus, no plus. Bueno, a mí me echaron del colegio, ¿sabés? Yo no puedo hablar bien en inglés. Disney+, vamos a decirlo así. En mi caso, que tengo siete hermanos, 80 millones de primos, 47 tíos, más o menos, y mi familia está completamente desquiciada, siempre las Navidades son traumáticas y tristes y raras. Entonces dije, yo seré el único, y lo puse en redes, y de golpe me inundaron mensajes de Navidades. Y sobre todo regalos, regalos terribles. Yo, por ejemplo, comentaba en mis redes sociales que el peor regalo de Navidad que recibí fue que vino mi viejo, una Navidad, porque obviamente nunca jugó Papá Noel ni nada así, vino mi viejo y me dijo, te compré esto por Navidad, y me dio tres tomos de libros de crucigramas que estaban hechos con virome. Tipo, nunca hice un crucigrama en mi vida, o sea, no es que tipo el chabón dijo, ¿cómo le gustan los crucigramas? Vamos a regalárselo esto. Compró unos libros de crucigramas que estaban hechos con virome en uno de esos locales tipo de Plaza Italia que venden cosas usadas. ¿Pero cómo hechos? O sea, ya hechos. Todos hechos con virome, o sea, es el peor regalo porque no puedo jugar, ¿qué voy a hacer leerlo? Tipo, leerlo y leer las respuestas. O sea, no tenía ningún tipo de divertimiento de ninguna forma para mí. ¿Y para qué te lo regaló? No sé, porque es un forro, qué sé yo, bludo. Es mi papá. No sabe dar buenos regalos. No, capaz no sabía qué regalarte. Ahí vengo, me toca en el timbre y pedí que vaya a portería y se ve que no están, así que aviso por eso que bajo y eso. No parece que tiene portero, ¿no? No parece una falta de respeto, está hablando y me voy, por eso aviso. No, está bien, estaba abriendo mi corazón sobre la tristeza de mi Navidad, pero bueno, anda tranquila. La realidad es que estuvimos hablando antes de que empiece el programa y a Flor no le gustan mucho las columnas de E.T., lo dijo, pero bueno, al final... No me sorprende. Encontró esa forma. No me sorprende para nada. Claro. Lo vi en sus ojos. Y después también me acordaba que una Navidad fui a lo de un amigo y jugamos al... ¿Cómo se llama en español? Al Navidad, como al Amigo Invisible, eso, no me acordaba el nombre. Yo creo que habla en inglés. ¿Pero qué? ¿Vos hablas en inglés, E.T.? No, no, porque me acordaba de un capítulo de The Office que se dijo Ana, el Secret Santa. Sí, me acordaba de la época de la Navidad. Sí, me acordaba de la época de la Navidad. Sí, me acordaba de la época de la Navidad. Vos no habrás sido un colegio, un nombre en inglés, ¿no, E.T.? No, siempre. Un colegio de monjas. Y yo llevé un regalo re caro porque dije, si te das, vas a recibir. Y llevé un regalo que me costó, en su momento, como si yo te dijera, mil pesos hace diez años, era un montón. Y me tocó un cepillo de... ¿Viste los cepillos de uñas que están en los baños? Sí. Un cepillo de esos usados con un pan de jabón blanco en pesado también. No, no, no. Me había tocado el más... No, E.T., no puede ser. Boluda, el más drogadependiente de todos mis amigos. Agarró y no tenía regalo y dijo, voy a llevar esto que tengo en el baño. Lo envolvió en un papel de diario y me tocó esa mierda. Es bastante útil igual, ¿eh? Es bastante útil. Sí, obviamente que lo usé porque no soy riquirricón, boludo. No es que voy a decir, ah, jabón, lo voy a tirar a la basura. No, bueno, sí, pero... ¿Qué pasa que le toques a ese que sabés que no casa una o que no tiene un mango o que tiene menos idea que no sé qué? Mala suerte. No, no, no. O sea, fue completamente nefasto. Es horrible gastar plata. Y bueno, nada, yo lo tiré ahí en mis redes sociales y la gente me empezó a mandar sus mensajes. Así que me gustaría compartir con ustedes las navidades de mierda que tuvieron distintas personas. Y si ustedes en sus corazones tienen un lugar para la autorreflexión y quieren abrirse en este espacio seguro que construimos y decir algo de sus navidades, pueden hacerlo también. ¿Por qué no? Es un país libre. Acá una chica me manda, mi tío se desfrazaba de Papá Noel todos los años y lo odiábamos muchísimo y un día nos pusimos de acuerdo todos los primos y lo cagamos a palos cuando apareció. Al tío vestido de Papá Noel. Me parece muy hermoso que... No debe haber nada más lindo que cagar a palo a un Papá Noel igual, ¿eh? Pobre, pará. Siento que no le duele. No le duele. Me parece muy hermoso que un grupo de primos diga, che, esta Navidad no va a ser como las otras. Esta vez no nos va a asustar ese Papá Noel horrible. La barba se le cae a un costado y que habla con aliento a vino. ¿Vamos a pegarle? Sí, vamos a pegarle. Y tipo como la rebelión. Me parece muy hermoso. Aunque yo odio a mis primos. A mí una vez en un cumpleaños de mi ahijado, era el chiquito, yo tengo un ahijado que en realidad es mi primo, pero me lo hicieron de padrino. No sos buen padrino. Ya es rarísimo el comienzo del colegio. Siento que un poco de hincha los huevos que lo hayan elegido como padrino. Ya soy el primo y encima soy el padrino y eso significa que le tengo que regalar algo. No, no, no. Te re hincho las huevos. Es tipo, ¿qué tengo que pagarle al colegio también? Sí, sí, sí. No lo quiero. No se molesta. Porque es de Capricornio. Lo quiero mucho, Santino. Le mando un beso. ¿Y hacer regalos de padrino? Porque el padrino tiene que estar ahí como el rey. Si lo presentes, me lo hago. ¿Sabés qué? Debe ser un ahijado alquilado, como el perro. Sí. Para la foto. Lo usó cuando era bebé que le servía. No sube. Ni siquiera se muestra con el nene. ¿Cuántos años? ¿Sabés qué? Es muy fuerte que seas padrino de alguien que se llama Santino, porque Santino es un personaje del padrino. La película del padrino. Muy bien. Me quiero meter un segundo, perdón. ¿Iti? ¿Qué? Nacho, pongo un segundo a la cámara porque necesito mostrar algo y mostrarle algo a Iti porque parece que no entiende. A ver. Prendo la cámara. Iti, escuchame una cosita. ¿Qué pasó, Biagú? Armar con Iti, papito. ¿Qué pasa? ¿Ahí me ves? Iti, estos auriculares que tengo yo, que tenés vos, están diseñados con el micrófono a una altura específica para que hablemos acá, no para que te lo pongas acá y hables acá como las personas de TikTok que te hablan acá cerquita. Porque es... Basta. Porque está pensado especialmente para que esté la distancia. Si vos hablas acá, no tiene sentido, ¿entendés? Nacho, no me hagas hablar de distancia que te enseñé cómo toser hace dos segundos. ¿Me estás cargando? Por favor, anda al colegio primero. El chabón estábamos ahí hablando y yo sé... Le digo, boludo, ocho meses de cuarentena, prendé a toser, topate con el codo, no sé qué, y ahora me quiere enseñar a usar un auricular. Volvé a la cueva de donde saliste. Volvé a la cueva de donde saliste. Ya está, quedate, Nacho. Quedate, quedate, Nacho, quedate. Ya está. Quedate, quedate. Pueden dejar que el pobre chico termine esa historia de su sobrino, que es su hijo, y que es su añejado, ¿no? Mejor de qué mierda. ¿Cuántos años tiene? Debe tener 10, 11 años. No, Elizabeth no lo usa. No, y aparte, pará, no lo usa porque no le sirve más, porque de bebé le hubiera servido, porque el bebé garpa en las redes como el perro. Pará, pará, pará. No alquila. Porque un nene de 10 años no garpa, rompe los huevos nomás, no sirve ni para la foto. Pará, pará, te voy a mostrar algo. Por ejemplo, tiene WhatsApp, y yo me hablo con él mucho. Por ejemplo, hace el 25 de junio me mandó, cuando me rapé, me mandó este mensaje. El 25 de junio, ¿no? Tiene una charla fluida. Me puso. La frente. Tenés el pelo igual que yo. ¿Pero es la última vez que hablaste, Nicolás? No, no es la última vez. ¿Cuándo es la última vez que hablaste? Y me mandó esta foto. Andalo, mira, lo readmira al padrín. No sé dónde era. Pará, pará, quiere ser como vos. Escuchen este otro mensaje, otro mensaje largo de mi aicado. A ver, hola, Nico. Una amiga no me para de romper los huevos diciendo que quiere un saludo de Tini. Yo dije... Ahora se los voy a leer. Hola, Nico. Una amiga no me para de romper los huevos diciendo que quiere un saludo de Tini. Yo dije que vos no la tenés en WhatsApp. Pero bueno, quiere que te pregunte igual porque quiere que le mande un saludo. Lali se llama mi amiga. Cuando podés, decime. Lali Espósito se llama mi amiga. ¿Sabés cómo debe andar ese niño diciendo, mi padrino es Nico Quiato, mi padrino es Nico Quiato? La parte de que sos abandónico no la debe decir. Y lo último que me mandó fue el viernes 20 de noviembre. Me mandó, Nico, una chica habló mal de vos en TikTok. Y me mandó. Ah, es tipo... Es el topo. Quiero ver el TikTok. ¿Qué dijo la chica? La chica subió un posteo. ¿Con el video? No, no, no. Es una captura de pantalla. Que dice... Hola, vengo de TikTok. Te cuento una vuelta. Estábamos en un e-center con mi familia. Adentro de un local estaba Nicolás Quiato con otro pibe más. Como a mí me da vergüenza ir a pedirle una foto, fuimos con mi hermano y él le pidió una foto para mí. El flaco es un sorete. Nos contestó con una re mala onda y cara de orto. Nico. Nico, vos sos eso. ¿Qué es eso? Pero pará, pará. Por ahí estaba en un quilombo yo. ¿En un e-center? ¿En un shopping vas a estar en un quilombo? ¿Qué quilombo? ¿Te atacan los ninjas, boludo? ¿Cuál es el quilombo en el que estás en un e-center? Bueno, mi ahejado me trae quilombos. ¿Qué, estoy para que lo lleves a... Él quiere tener tu pelo, estoy para que lo lleves a Salón Berlín y se sienten los dos al lado y le hagan el mismo luxito a los dos ahí. Sería lindo. Bueno, ahora va la historia de mi ahejado. Pará. Último regalo de cumpleaños que le hiciste a Santino. Que sea bueno porque si estuviste en un e-center y no quisiste saludar a gente, aunque sea para comprar regalos. Regalos. Ni te acordás, ni le regalás, no le regalás. Ropa, ropa, ropa. Ni sabés qué, qué, a ver, no. Y pico, le va a rehusar. Algo que le dan a él de canje, agarra un canje así que le dan y le dice, toma, te lo doy. El nene no entiende por qué todos los regalos son cuatro talles más grandes que los de su cuerpito. Un cumpleaños me disfracé de Power Ranger, como un padrino, y vinieron los compañeros que me cagaron a trompada. Nunca más me disfracé. Y, sí. ¿De qué color? El rojo. Porque el rojo después hizo... Fue influencer y después fue actor porno. Tengo entendido. Yo tenía un amigo que trabajaba de huevo kinder y lo recagaban a palo, se tenía que esconder adentro de una camioneta, porque los nenes le pegaban tanto... Yo cuando era en el colegio también le pegaba a los que venían disfrazados. No hay que pegarle, boluda. No está bien. Ey, yo, si lo veo a Iti de 11 años, lo recago puteadas, pero bueno, ¿qué querés que haga? No puedo viajar en el tiempo. Bueno, nada, buena historia relacionada con la Navidad, la tuya. Me gustó. Después, lo que más me mandó la gente mucho es abrir un regalo muy entusiasmado y recibí un shampoo Plus Bell de manzana. No. Es como... Me parece que es el sumum del regalo de mierda que podés hacer de un... O sea, todo bien con la marca Plus Bell, no la conozco en persona, pero la respeto y a todo su colectivo. Pero me parece que es un muy mal regalo realmente. Porque es sinónimo de... Es como regalar, no sé, una Manaos. Te amo la Manaos, me encanta. Pero conceptualmente significa que te compré de esto la versión más barata. Es feo. Está bien, está bien, está bien. Pero viste que ahora supuestamente con este co-wash o no sé qué, el Plus Bell es bueno porque es el que menos químico tiene. Entonces parece que es la... ¿Sabes de co-wash? Tenés un centímetro de pelo. Por favor, Nacho, entras por... ¿Qué estás de co-wash en el bigote y la barba? ¿Me estás jodiendo? Seguí, dale, seguí. Una chica me mandó. Me regalaron... Mi mamá se enojó porque me peleé con mi novio dos días antes de Navidad. Él no vino, entonces enojada me regaló una panera sabiendo que soy celíaca y que nunca la voy a usar. Me parece exagerada la interpretación. O sea, no sé si la mamá va a decir, esta hija de puta celíaca de mierda, le voy a regalar una panera para que se la meta en el cubo. No creo que a la mamá... Capaz la mamá dijo, no le voy a comprar un regalo, le voy a dar esto que tengo acá. Y justo era una panera, se olvidó que su hija era celíaca. Lo lamento mucho. Pero una chica me manda, a mi mamá siempre se le ocurre ponerse a dieta justo antes de Navidad y siempre comemos barras de cereal de postre. Nunca nada rico y nada dulce. Eso me parece fuerte porque la institución principal de la Navidad es la comida. Como que tu familia es una mierda, los regalos van a ser una mierda. Todo es medio malo. Bueno, que sea que haya comida rica. Pero para mí la comida de Navidad es una garcha, che. A mí no me simpatiza la comida de Navidad. ¿Qué llamas comida de Navidad? Sé específica porque podés ofender gente. No, la carne feteada esa muy finita y fría me deprime. La salsa esa de... ¿De qué es el Vitteltoné? De algo de mar. Sí, de anchovas. Anchovas, anchovas, anchovas. No me gusta. No me gusta. Entonces yo siempre como la carne esa seca, sola, con mayonesa, parece el resto de la noche anterior. No me gusta la comida de Navidad. ¿El pan dulce no te gusta? No me gusta el pan dulce. ¿Pero por qué odias a la vida? ¿Qué te hizo la vida? No, no, no sé. ¿Odiás la felicidad? No me gusta el pan dulce. Me parece como raro y siempre tiene objetos que no me gustan. ¿Cómo raro? El pan dulce no es un señor de 70 años mirando un jardín de infantes. Es un pan dulce. ¿Cómo te va a parecer raro? Es una masa con unas cosas ricas. Tiene objetos adentro. Siempre están de más, boludo. Siempre están de más las cosas que tiene. ¿Vos cuando eras chiquita, tipo, comías de todo o eras así de enquilombada siempre y siempre fuiste así y tus padres te lo respetaban aunque fueras chica? Intentaban obligarme a algunas cosas y no lo lograban. A mí me obligaron a comer. ¿Para que me comí el culo de la boca? ¿Comí bistecos? No, boludo. Era una vez por semana, tortilla de acelga obligatoria los jueves. Y otra vez por semana, milanesa de pescado obligatoria. Eran las peores comidas de la semana, me obligaban. Adiviná si alguna la como hoy en día. Ninguna. O sea, no sirvió de una mierda. ¿Esas eran las peores comidas de la semana? ¿Dónde creesiste más, chef? La acelga es milanesa de pescado. Yo en mi casa comía, tipo, una olla. Yo tengo siete hermanos igual. Mi mamá era como que hacía una olla, tiraba cosas y decía, coman mierdas y crezcan en algún momento. Bueno, pobre, le mando un beso a mi mamá, es una capa. Pero, no, la comida era muy mala. Un chico me manda, me llevaron hasta la juguetería y me dijeron, señalá el regalo que querés. Señalé un regalo y una semana después papá Noel me dejó una carta diciendo que se había olvidado de comprar el regalo y que me lo iba a traer en otro momento. Nunca me trajeron el regalo en cuestión. Es horrible que lleves un él y digas, elegí todo lo que... Pequeño, elige lo que quieras en este mundo de oportunidades. Entonces, quiero eso. Bueno, mirá, no te lo olvidé. Claro, ¿para qué le das a alguien? Te lo vas a tener. Pobre. O sea, la expectativa de esa pobre criatura que habrá de tener 45 años y debe estar completamente resentido y por eso me lo manda. O sea, es fuertísimo. Otra cosa horrible es la gente que festeja su Navidad con sus primos y sus primos tienen más plata, que a mí me pasaba. Entonces era tipo, bueno, abramos todos los regalos al mismo tiempo. Era tipo, uno era, no, mirá, un avión, no, un helicóptero a escala real, una megacomputadora. Y yo era tipo, un desodorante. Era como, bueno. Y siempre tipo me quedaba sentadito un costadito con mis regalitos. Sí, pero fue el chiste que era así. Y alguna chica me manda, festeja Navidad con mis primos que tenían más plata, le regalaron a todos mis primos bicicletas y a mí no me regalaron nada. O sea, nada, tipo, la ausencia total de regalo es muy fuerte. Pero cómo nada, boludo, son unos forros, todo bien. Boluda, hay muchas crisis económicas que atraviesan este país e intrínsecamente y se meten en la familia argentina. ¿Qué querés que haga? Pero boludo, nombraste que regalaron paneras, plus bell. ¿Le podés regalar algo simbólico para que tenga ahí por lo menos el niño algo que abrir? Bueno, por ejemplo... Para mí deberían irse con el regalo a un cuartito o al baño, lo abren ahí, reaccionan ahí. Sí, pero lo más lindo de esa niña es tu miedo. Bien mafioso lo tuyo, tipo, vení, nene, te voy a dar algo. Le llevas hasta un cuarto aparte, le decís, abriste paquetito, esto es para vos, pendejo. Y lo abre y tiene droga, boludo. Igual, igual, yo tengo que admitir, yo soy muy expresiva y me molesta mucho abrir los regalos adelante de la persona. Me encantaría poder hacerlo como que estiro ese momento. Yo lo quiero hacer en privacidad porque se me nota todo. Y antes de analizar el regalo ya estoy analizando la cara que voy a hacer de felicidad para que vos la veas. ¿Entendés? Como que mucho estrés. Prefiero abrirlo solo. Yo lo guardo. Le digo, ¿sabés qué? Lo voy a abrir después cuando estoy solo. No, pero abrílo. Prefiero abrirlo solo, le digo. Me lo llevo. Yo sí pienso, onda, estadísticamente, el 80% de los regalos que me hacen por mi cumpleaños no me gustan. La mayoría no me gustan o no me sirven. O sea, yo creo que todos tenemos muy entrenado al qué lindo, qué lindo, y sabemos que no nos gustó y lo vamos a intentar cambiar, ¿o no? Pero me dijiste qué lindo cuando te regalé ese cuadro pintado. Generalmente tenés, sacando gente de alta sociedad como Nacho, tenés un regalo premium, que es el de tus viejos. Un regalo semi-premium que puede llegar a ser el de tus abuelos. Tu padrino. El del padrino depende. Tal vez que sea Nico, tu padrino es una verga el regalo, ni se acuerdan, seguro. A mi padrino no lo veo desde el 95, boludo. Está prófugo en Paraguay. No sé dónde está. No lo veo hace mil años, nunca me regaló nada, boludo. No, el regalo posta es el de tus padres, si tenés la fortuna de tenerlos, es el regalo posta a posta. A mí, mi mamá para este cumpleaños me regaló cancelarme una deuda de la FIP. Regalazo. Regalazo. Estaba tipo así. Regalazo, regalazo. Y mi mamá me dijo, bueno, yo por tu cumpleaños te la cancelo. ¿Qué te canceló? ¿Qué evasión? ¿Qué evasión te canceló? No, debía de hace 80 años, debía, no sé, 15 mil pesos y de golpe se habían convertido en 800 mil millones de dólares, boludo. No sé qué pasó. No, bueno, quiero conocer a tu mamá. No, boludo. O sea, maravilloso. A mí me pasó en un momento decir qué regalarle a tal o a cual, que hay un momento que te das cuenta que a veces sería lindo regalar algo que no se puede comprar. Suena re pene lo que estoy diciendo, pero no les pasa que tienen un familiar o alguien que decís, encantaría regalarte que seas un poquito más feliz. Te saco cagada, sí, yo te saco cagada. Primero, primero, yo soy una mierda. Segundo, le estás diciendo que es infeliz. O sea, es tremendo. Pero no se lo digo, lo pienso. Porque a mí me pasó una navidad que estaba muy triste y tenía que llenar la lista el Excel. Y te juro, yo dije, me gustaría sentirme menos triste, es lo único que quiero en esta navidad. Y que venga alguien y te diga, che, quiero que te sientas mejor, te vas a sentir mejor. Claro, el regalo sería que te toca el timbre alguien, te toca el timbre flor y te dice, che, ¿sabés que te quiero regalar por este cumpleaños? Vas a ser más feliz. Tomá, una sonrisa. No, por eso. ¿Qué quieres que haga? Trompada en la cara. Es una intención, es una intención, obvio que no se puede. Pero si se pudiera comprar la felicidad, yo quisiera comprarle y regalarla. Si se pudiera comprar la felicidad, la familia de Nacho sería la más feliz del mundo. Claro. ¿Por qué? Dale, Nacho, por favor. Estás haciendo la tradición desde la biblioteca de Alejandría, boludo. De repente soy millonario. Pasaste el cheto a soy millonario. Y a los prolijos que está cortado tu bigote. Una persona clase media para abajo no tiene esa prolijidad en el vello facial, boludo. Eso es un estilo, boludo. Yo no entiendo. Me miran a mí y no miran las otras tres ventanitas. Está Flor, Nati y Nico que van a estilista todos los días. A Flor que le hacen los estilos. ¿Otra persona le piensa la ropa? Hablemos de eso. Pará, ¿y yo no parezco estilista? ¿Yo no pareces que voy a ir el estilista? Sí. Vos, no. Vos sos medio homeless. ¡Ah! Pero a Flor le piensa la ropa. ¿Entendés que a Flor le arman la ropa? Habla el placar y esa persona le dice esto, esto y esto. A Nico va cada tres días a Salón Berlín. Cada tres días. Para que el prolijito acá le suma un centímetro y va de vuelta y se lo corta. Y Nati, bueno, también. Toda rubia, espléndia, anteojito, no sé qué. Me pongo los polvos a la mañana. Me pongo los polvos antes de salir. Yo los polvos, mirá. Fuerte acusación esa que hiciste porque hiciste los polvos así como en la nariz. Nacho. Te estás yendo de mambo. Tú estás tirando manotazo de agado, boludo, para rechazar tu clase social elevadísima. Golpe bajo. Andá a pagar el impuesto a la riqueza, hijo de cuca. Sí. Pagá el impuesto a la riqueza, forro. Otro que me mandan acá, que me parece que es bueno, que va un poco con lo que vos decías, Nati, que es que tipo, si no hay plata, me manda. Mi tío aprendió a hacer velas caseras dos días antes de Navidad y me regaló una vela con forma de coronga. No. Eso es un poco lo que vos querías, que es tipo, si no hay plata y hay buena onda, mirá lo que te dice con las manos. Una vela que parece una chota. O sea, bien. ¿Qué es? ¿Qué es tu escuela? Me hiciste acordar una vez, mi abuela le regaló a mi primo unos boxers y claro, nunca se dio cuenta. Los boxers tenían todas poses del Kamasutra. No, mi vida. Mi abuela, mi primito, que tenía tipo 13, ¿entendés? Ahora, igual, igual, qué poco, ¿no? O sea, porque vos estás a punto del acto y decís, ah, pará que en el boxer tengo la data, pará que me lo saco. No, 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 tipo, ¿cómo sigue esto? ¿Dónde lo dejé? Ay, lo revolví y lo buscás y es como que lo lees, tipo. Lo colgás, lo colgás, siguiendo la lección. O al revés. A ver, fíjate acá cuál es la pose que tengo acá, la pose que hay que hacer. No, la ropa interior es un regalo muy fuerte. Una chica me mandó que la abuela le regaló una bombacha que evidentemente estaba usada, o sea, que había, que solía ser de ella. Y a mí, yo quiero recordar esto de mi mamá, que es una santa, pero la dio unos regalos muy del orto, salvo pagarme la deuda de la FIPE, ese fue el mejor regalo que me hizo ir a un trabajo y, tipo, tenía el pantalón bajo, me lo subo un poco y todo el elástico entero, toda la vuelta del elástico se descosió y se tipo, me quedé con todo el elástico en la mano y sentí el calzoncillo que, al no tener elástico, cayó dentro de mis pantalones como, tuve que ir, tipo, al baño, sacármelo lento, tiré ahí y estuve, o sea, sin ropa interior, que no es, o sea, que es algo que me encanta, pero no en ese contexto, durante todo ese evento laboral, sin ropa interior, pensando, tipo, no puedo creer que eran mis calzoncillos tipiados, que eran nuevos y no pude volver a usarlo. ¿Te da culpa? Me dio pena un poco, como viste, a mí cuando se me rompían los regalos me daba mucha culpa, como pobre. ¿Qué culpa de puta que gasté dos centavos más sin comprar los calzoncillos decentes? Boluda, literalmente fue la primera vez que los usé, me los subí. Y me arranqué todo el elástico. Ella no sabía, por eso, los compró con amor, boludo. Sí, pero ¿en dónde, boluda? Ahí en los puestitos que están, parece en Aladín, boluda. ¿Dónde mierda los compró? ¿En el lugar más marginal que se haya conocido? Pero bueno, eso es lo que se puede, me da pena a mí. No, no sé si se hace lo que se puede. Una chica demanda, un novio mío, hace dos navidades me regaló un portarretrato con una foto de él con su mamá. ¡No! ¡No! Eso es lindo, es tipo, mirá, estos son los que importan, yo y mi mamá. Vos siempre vas a estar en otro cuadro, aparte. Claro, encima con tu mamá, rarísimo. No, y mientras estás cogiendo la cama en la mesita de luz, está la vieja mirándote y él, ahí. Qué rarísimo y tóxico. Esto igual me pasa, esto me pasa igual a mí. Tenemos cuenta, estamos mirando. ¿Cómo que te pasa? Sí, bueno, pero con ese criterio no podés tener fotos de nadie en tu cuarto. Yo tengo fotos de un montón de personas y cuando estoy teniendo relaciones siento que me miran y que aplauden. ¿Te gusta ese morbo? Sí, me gusta. Te sentís acompañado, es como, sí, lo voy a hacer por vos y por vos, por vos abuelo y por vos. Y es como que estás ahí, es lindo. Una chica, dos personas me mandaron lo siguiente. Una, la primera, no había entendido, me puso la casa de Barbie, pero hecha de cartón. Y no entendí qué onda. Y después otra persona me puso, pedí la casa de Barbie y como mis papás no tenían plata, la pintaron en unas cartulinas y me la regalaban armaditas. Qué tierno, diría uno. Pero qué mierda también, como, ¿no? Porque regalarte la cosa. El tiempo que invertiste en hacer eso. Que la casa de Barbie era como, era clave, era una casa de Barbie gigante. Gigante. Era la casa de Yao Cabrera. Era ascensor, yo la tuve, pero bueno, nosotras éramos, no, éramos tres hermanas, entonces los regalos a veces eran por tres, la casita de Barbie la aprovechamos las tres, pero era tipo el sueño. Tenía ascensor con pilas, ¿entendés? Vos ponías a la Barbie y subías. ¿En serio? Pero si, la Barbie no camina, ¿por qué tiene un ascensor? La podés manejar vos, la rey, ponés vos. No importa, tenía ascensor con pilas. Ahora, obvio que estaba siempre sin pilas la casita, ¿no? Nunca andaba ese ascensor del orto. Pero era clave, clave esa casa de Barbie, era el sueño. Después el avión, chicos, yo tenía el avión de Barbie, me acabo de acordar. Bueno, le estás dando la razón a Nacho en todo al final. No, la verdad. Tenía el avión, tenía la estación espacial de Barbie y todo. ¿Viste? No, bueno, éramos tres hermanas, entonces era como los regalos así caros, eran como un buen portero. A Flor la familia no podía comprar la Barbie, le compraba la Giselle, que era la marca, era otra. Una sola Barbie tuve, una sola. A Flor le regalaban un palito de helado con una carita pintada en la punta y le decían Tomás vestilo, ponerle unas telitas. A Flor le decían, no, no, Barbie ya, esta es la hermanita de Barbie, llamás Giselle, Barbie ya no se usa más. Barbie se fue de gira. Claro. Como que estaba muerto. Giselle tenía un chiquito cortado acá, todo. Paren, ¿ustedes también hacían como que la Barbie y Ken garcharan? Porque yo hacía eso. No tenía un Ken. No tenía Barbie ni Ken. Yo tampoco. Ahí empezó todo. ¿Para qué jugaba lo que garchaban, Nati? Flor jugaba solo con Barbie porque no tenía Ken y bueno, así la vida. ¿Cómo hacían que garchaban, Nati? Sí, yo tenía un Barbie, un Ken y de repente se daban besitos. Pero no tienen genitales. Bueno, pero se frotaban y se iban a la cama y hacía, oh Ken. Oh Ken. Buenos diálogos. Buenos diálogos muy de Tarantino. Oh yes. No sabía mucho. Voliendo a ser el viejo de Nati y abrir la puerta y que esté Nati, oh Ken. Oh Ken. No, no sé si decía oh Ken. Pero no es que yo no me calentaba, creo. Era chiquita, pero era como bueno. Era como en el Sims cuando hacía ñiqui ñiqui, boludo. Era como bueno, esto es lo que hay que hacer. Qué sé yo. Sonidos raros. Esa fue tu Esi. ¿Qué? Esi fue el ñiqui ñiqui. Esa fue tu Esi, ¿no? Era por un bebé, claramente. Así aprendimos, chicas. No, yo no. Yo hacía lo mismo, pero con objetos. Como tenía que usar mi imaginación. Pero sí, hacía que tipo un vaso se cogiera una botella, como cosas así. No, no, no. Eso es lo peor. No, bueno, boludo. ¿Qué querés que hacía? No tenía juguetes. Tenía unos juguetes de mierda. Uno tiene la Esi que puede. Tuvo la Esi que pudo, loco. Yo te banco. Vaso con botella. Gracias, gracias. Una chica me manda que a los 10 años le regalaron una maquinita depiladora y que se sintió muy avergonzada. Y es un repalito ese. Y es tipo... Con un cartelito que decía, pasátela en la cara. No. Un dibujo de una cara con tipo las zonas coloreadas de donde se tenía que pasar. Me parece muy feo eso. Un chico me manda. Mi viejo invitó a su amante, que era la compañera de laburo de mi vieja, a pasar Navidad. Y se destapó la olla en medio de la cena. Sangre por todos lados. Es un tipo medio Adrián Suarezco, el triángulo que plantea esto. Es como, Nacho, vos y yo somos pareja. Y vos me decís, ¿por qué no invitás a tu compañera de trabajo, que es Nati? Y Nati está saliendo con vos, ¿entendés? Es como que te estás cogiendo a mi amiga y le traes a comer a mi casa, con mi familia, bajo mi propio techo. Tú es una basura. Perdón, Nacho, te proyecté en vos. Este es uno de un chico que toma mucha droga y no lo voy a contar. Ah, contalo, contalo. Pará, 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 Iti, pará. Porque uno manda. ¿Toma droga? Contalo y andate. Cuando lo tengas. No, es que me parece que me ponen, me la tomé toda durante todo el día y a la noche tenía que hacer un asado y tuve que comer a la fuerza para que mi familia no sospeche. Estaba durísimo. Me gusta que me lo confiecen a mí. Pero pará, pará, Nacho. Pará, pará, Iti. ¿Qué tiene que ver con la Navidad eso? Entiendo que pasó durante la Navidad, pero esta persona, esta negra, está claramente, no tiene ningún tipo de contexto ni consecuencia. Pero me da gracia que me lo hayan mandado. ¿Quién quiso contar eso nomás? Quiso salir del closet de la droga. Es una especie de confesionario, Iti. Me agarran para narrarme su... No, y aparte me mandaron unas red arcs que ni leí. Una chica pone, me regalaron una soga para saltar y como me agitaba muchísimo, me la sacaron al día siguiente y la usaron para colgar la ropa. ¡Oh! ¡Pobrecita! Aparte, es cansador saltar una soga. A cualquier edad. Tenés que darle continuidad al ejercicio. ¡Pobre! Es horrible eso. Mis papás son anticapitalistas y desde que soy chico me dicen que no existe Papá Noel y que no me van a dar regalos en ninguna fecha. ¡Excelente! ¡Ninguna! ¡Corta! ¡Corta ninguna! En una fecha. Tipo, no, no vamos a... Pero es mi cumpleaños, me estoy recibiendo. Lo siento por vos por meterte en este sistema que te consume. Pero bueno, está bien, qué sé yo. Nada. Y este que me da mucha gracia, que es tipo, me robaron el celular y le pedí a uno a mi mamá y me compró uno de esos de juguete que le regalan a los nenes. Tipo, como... ¡Ay, por Dios! Esa es la señora que está completamente descocada. Dijo, quiero un celular para mi nena. ¡Dame este! Y agarró uno de esos que tipo tocás y dicen, ¡Hi! ¡Hi Barbie! Tipo, como unas cosas así. Pará, me acordé de una... Con mi hermano le pedíamos de chiquitos queríamos tener un perro a mí. Y mi vieja nunca quería, nunca quería. Y una vez nos regaló un perro de pelucho. Y dice, no es lo mismo. No. No es lo mismo. Para que practiques. Tipo, te dijo, sacá a este perro todos los días. Y vos ibas con un peluche, tipo, arrastrándolo por la calle. Y era tipo, si en seis meses no se muere. Bueno, hay una edad en la que todos queríamos celular, ¿o no? Tipo, y nunca llegaba. Y decías, pero ya tienen tal, tal y tal. Era como el sueño el celular. Yo creo que fui de la escuela. Sí, a mí me regalaron el Nokia 1100. Así. Y a mí también. Ay, pará, me reacordé de mi primer teléfono que mi viejo me lo regaló con alto esfuerzo. Era uno plateadito con la luz celeste y se lo compró un compañero de laburo. Motorola C-115. O C-139. Muy probablemente, pero la cuestión es que cuando vi el teléfono fue como, tipo, no lo puedo creer, ¿entendés? Me regalaron lo que tanto quería y cuando voy y lo abro, el teléfono era usado y estaba hecho poronga. Estaba hecho. Mierda. Estaba tan hecho mierda que para disimular le borré el color a todos los botones. Así se veía todo celeste y no se veía que un botón tenía letra, el otro no tenía. Y tipo, todos nos quedamos como, igual lo amé ese teléfono, pero fue muy gracioso el momento de la ilusión y abrirlo y decir como, ah, qué lindo. Ay, qué lindo. A mí hace no tanto tiempo. No se lo voy a mostrar a ningún amigo. Lo voy a mantener solo para mí este teléfono. Lo voy a tirar adentro de mi remera. Qué lindo, pero quiero que sea un secreto. A mí cuando me regalaron mi primer celular, que era el Nokia 1100, esto suena como que me lo regalaron en la época, el Nokia 1100, pero no, ya era un celular muy viejo cuando me lo regalaron. Ya había tipo, o sea, BlackBerrys, como... No. Ah, tarde, tarde. No, 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 muy tarde. Yo estaba tipo, qué bueno este Nokia 1100, no sé qué. Y todos estaban tipo, sí, buenísimo tu regalo. No sé qué, voy a navegar la internet. Y a mí me gustaba mucho. Qué buena la vigorita. Igual, el Nokia 1100, un día me desperté, sonaba alarma, yo tenía un vaso de coca que me había quedado el día anterior en la mesita de luz, miré la alarma así y lo dejé adentro del vaso de coca durante como cuatro horas real, lo saqué, lo sequé así un poquito y andaba perfecto. Sí, sí. Perfecto. Y una vuelta estaba en una llamada y se me cayó de un balcón, tipo de un tercer piso. Fui corriendo a buscarlo y la llamada ni se había cortado. Ajá. Ni se había cortado la llamada. La otra persona me dijo, hola, ¿estás por ahí? Para Iti, ¿tenías buen récord de la viborita? Porque viste que uno jugaba bien al Snake. O sea, yo me acuerdo que había llegado a un Snake muy largo. Una máquina. Era una máquina de comer pelotitas y alargarme. Perdón, Nati dijo Snake. Ah, la Snake. Sí. Ah, bueno. Pero entiendo que ella es internacional y que creció hablando cuatro idiomas, es políglota. No, yo no sé hablar inglés, hablo para el orto. Pero la Snake porque me dicen inglés. ¿Podemos hacer una conversación en inglés? No. No, no, no. Soy mala. ¿Por qué? No sé. Mi inglés no es muy bueno. I'm sorry. Ey, bastante bien igual. Sí, pero porque eso lo digo siempre, que mi inglés es una verga. No, no, estresazo, te juro. Pero lo voy a resolver, lo voy a mejorar y podemos... Ah, entonces vos sabés inglés. ¿Qué te hacías, pelotudo? Opa. Yo sé inglés, sí, sé inglés. Ah, entonces... Porque soy una persona muy viajada y, bueno, nada. Este es el único programa en el que estamos en el visto y nos acusamos, tipo, vos hablás inglés. A ver, Iti, háblate algo. Yes. Yes, I'm in my house here in my living room and I'm drinking some water and... Nacho, traducí. And I have a... ¿Está tomando agüita? Ah, ¿y cómo sabe traducir? I have a baby beside me. ¿Tiene un bebé? ¿A Iti? ¿A Iti? ¿Un Harry Potter bebé? Ah, este es mi regalo para mi sobrina que está leyendo los libros de Harry Potter y encontré un bebé tirado y les dibujé... Vos sos lo que después genera los traumas que te mandan a vos, boludo. Sí, 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 se lo voy a regalar porque está fanatía de Harry Potter. ¿Te dibujaste los anteojos y la marca? Sí, es como que el chabón no se va a poder sacar los anteojos nunca, tipo, es como se los tatué en la cara. Es un buen regalo, boludo. Es como que va a criar a Harry Potter. Iti, te estás vengando de los regalos de verga que te hicieron en tu vida. Y te estás vengando con lo que esto merece. Y entiendo la lógica de los adultos porque los nenes, ¿qué mierda te dan, boludo? Nada. ¿Por qué le voy a regalar un regalo caro a mi sobrina? ¿Qué porón que me regaló ella? Nada. A duras penas se sabe decir... ¿Qué es como criar a Harry Potter, aparte? Es un bebé que encontraste en la calle y le dibujaste unos anteojos. Y un rayo, ey, ey. Dos cosas. Y un rayo. Y es un montón. Es mucho más, es 100 veces más que lo que me ha regalado ella. El rayo está bien hecho. Mis sobrinas ni saben mi nombre real, ¿entendés? Tipo, le dije, ¿saben cómo me llamo yo? Iti. No, pero mi nombre, de verdad, le digo. No, como que ni me conocen. Ni les importó tampoco. Ni les importó, tampoco te lo preguntaron. Fue como, no, ni idea. No les importa nada de mí. Yo vengo y les digo, che, no sabés lo que me pasó en el laburo. Y como que les chupo un huevo. O sea, no quieren saber más. Iti, ¿cuál es tu nombre real? Que hoy justo estuvimos hablando de eso. De nombres reales y nombre artístico. ¿Cómo se llama? Pero si tengo un nombre artístico no voy a decir mi nombre real. No lo quiero saber yo. Pero acá ventilamos todo. Yo te lo digo. Es como, pará, yo no sé el nombre. Nati Jota, entiendo que estaban haciendo el abecedario y ella la frenó ahí y la quedó. No sé cómo es un nombre real. Es como Mauro Zeta. Es como esa gente que se pone una letra. Es como esa gente que se pone una letra para definirse. Como medio de un X-Men. Y está bueno. Nati Jota y Darío Zeta es lo mismo. Porque es Zeta en Gerard and Geyser. Y Jota es Herzomsky, claro. Dejan solo una letra y listo. Herzomsky. Yo pensé que era tipo tú, como Homero J. Simpson. Iti, ¿cómo nació Iti el hermoso? Si no querés decirnos tu nombre real. A mí me dicen Iti desde que tengo cinco años. ¿Por? Porque me subí a los árboles y me decían que parecía un mono tití. Y entonces se deformó a que me dijeron Iti. Porque siempre fui a treparme mucho, muy alto. Pero tipo, loco. Una vez trepé un edificio hasta un quinto piso. ¿Entendés cómo? No, no, no. ¿Cuántos años tenía Iti? Un amigo se había olvidado las llaves y yo me trepé por afuera hasta la ventana. ¿Nunca pensaste meterte al departamento del vecino y sacar un par de cosas? No, eso es robada. ¿Quién me vas a hablar de hija de puta de mi vecina de acá al lado? Que la odio, boludo. No, no, no. Boludo, me pone... Ahora está medio desaparecida, no la veo hace un tiempo. Pero si no, me ponía los parlantes en su ventana, apuntando a mi ventana. Ponía un disco en repeat y se iba. ¿Entendés? Yo de golpe estaba todo el día con la música de Moulin Rouge sonando a todo lo que da. Vos le tuviste que hacer algo, Iti. Si no, el vecino no ataca porque ataca. Soy un ángel. Lo único que hago es... Yo soy el preferido de este edificio. Los viejos de abajo me aman. Beba, la del fondo, me adora. Y Gerardo también. Me quieren mucho todos los señores. Ella es la única. Iti, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tenés, Iti? No, no puedo hablar de mi vida privada. Ah, boludo, un poquito. ¿Cuántos? Un poquito. Ah, estoy hablando de los gritos. Uy, ¿y las ventanas están abiertas? No, Iti. No creo que me escuchen. No creo que me escuchen. Bueno, igual está bueno que ella sepa lo que no te gusta. ¿Con quién vivís, Iti? ¿Con quién hablaste recién? No voy a hablar de mi vida privada. Tengo 30 seguidores, boludo. ¿Qué es esta imposición? Contá, queremos hablar de mi vida. Iti está casado. ¿Al final con quién estoy haciendo? ¿Estás casado? Iti está casado. ¿Estás casado, Iti? ¿Tenés hijos? Iti está casado. No, no voy a tener hijos, boludo. Te odio a los nenes. No estuviste escuchándome la última hora. Bueno, pero capaz te te escapó un tío. Obvio a todas criaturas que sean más bajas de acá para abajo. ¿Estás casado, Iti? Contá. No voy a hablar de mi vida privada, Nacho. ¿Y tal vez no hablas vos de cómo tenés sexo con bolsas de dinero, Nacho? ¿Por qué no hablas vos de tu palacio de cristal, boludo? Tengo que conocerte. Pero me conocen a través de mi sociedad, mi maña, mi vida. Tienen que seguir una nueva Iti el hermoso. Ahí tiene toda la... Son la canosa. Flor es la canosa. Nati es... ¿Cómo se llama la otra? La Tauro. Ahí se llamó el nombre. Tauro. Ahí está. La Tauro y, bueno, los otros dos son Ventura y Rial. Repártense como quieran. Entiendo que Rial es Nacho porque está mejor acicalado. Y Ventura siempre es un poco más desalineado. Para mí Iti algo oculta. Algo oculta Iti y yo lo voy a averiguar. Sí, algo oculta Iti. ¿La próxima? Algo, algo. Che, Iti, gracias por estar con nosotros. Estuvo muy divertido lo real de Navidad. Nos veremos próximamente. Bueno, pasen una linda Navidad. Ey, y sean generosos con sus regalos. Ustedes que son personas que tienen muchos seguidores y tienen canjes, hagan así con sus canjes y dénselos al planeta Tierra. Vale, entonces, Iti, me interesa tu opinión porque estamos hablando de eso. ¿Vale regalar un canje? Porque a mí me tocó a alguien de mi familia y le voy a regalar un canje. Obvio. ¿Cómo no va a valer? ¿De qué es el canje? Igual, si es un canje de Glade, es como medio de una mierda. No, regalés un Glade. No, está bueno. Está bueno, está bueno. Es indumentaria. La puta madre, Iti. Voy a subir. Hoy me cagaste la sorpresa. Les doy mi bendición. Regalen lo que les sobre. Vale. Arroba Iti, el hermoso. Lo tienen que seguir. Tienes. Arroba Iti, el hermoso. Arroba Iti, el hermoso. Arroba Iti, el hermoso. Arroba Iti, el hermoso.